La primera lectura del día de hoy está tomada del libro de Tobías. Y quiero tomar esta oportunidad para hacer un comentario porque algunos amigos, distintas personas, me han escrito o me han hablado con la misma pregunta, el mismo tipo de pregunta. ¿Este personaje, el que le da nombre al libro, Tobías, realmente existió? Es la misma pregunta que podemos hacernos con otros personajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos el libro del profeta Jonás, pero no está completamente claro si existió una persona con esas características. De hecho, la descripción que se hace del tiempo en el que se supone que vivió Jonás parece que no coincide, parece que no cuadra completamente con lo que sabemos del reino de Asiria y con lo que sabemos del pueblo de Dios. Una pregunta también semejante puede hacerse con respecto al libro de Job. ¿Existió una persona que se llamó Job? Y el problema es este. El problema es que hay muchos predicadores, hay bastantes sacerdotes que parecen tener una especie de placer en decirle a la gente, yo vengo a desengañarlos. Adán no existió, Noé no existió, los evangelios no los escribieron los evangelistas. Yo creo que hay mucha imprudencia en muchos de estos maestros improvisados que de algún modo quieren captar una audiencia con el lema de Yo sí vengo a decirle las cosas como son. Lo que yo pido es que no metamos en el mismo saco todo. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de Adán y Eva que hablar de Tobías o hablar de Jonás y no es lo mismo hablar de Adán y Eva, por ejemplo, que hablar de Job ni es lo mismo hablar de estos temas y luego preguntarse quién escribió exactamente el evangelio de Marcos o las cartas que aparecen con el nombre de San Pablo Son temas distintos y yo simplemente quiero señalar que en esto hay dos extremos Hay algunos que consideran que si no existió una persona que se llamara Tobías con las características del libro de Tobías quiere decir que entonces la Biblia es mentirosa Hay otras personas, en cambio, que quieren convertir en el otro extremo quieren convertir la Biblia como en una colección de fábulas relativamente edificantes que únicamente querrían inculcar en nosotros unas virtudes por lo demás muy razonables ser buenas personas, tratar bien a los demás, ser buenos ciudadanos, cosas parecidas Mira, cuando nosotros hablamos de la existencia de Adán y Eva estamos hablando de los primeros seres humanos que el nombre específico de ese ser humano fuera Adán o fuera Eva, eso no es lo más importante pero es evidente que hubo unos primeros seres humanos y que en la existencia de la raza humana Dios, Dios mismo ha obrado como creador es decir, si debemos afirmar que existe una Adán y que existe una Eva por supuesto los nombres tendrán un valor simbólico pero esas personas que son nuestros primeros padres por supuesto que existen de otra manera la raza humana resulta inexplicable o de otra manera la dignidad humana resulta perdida porque si no reconoces que hay algo distinto en la raza humana algo distinto del resto del universo visible pues estás destruyendo un elemento fundamental de la revelación bíblica estás negando tu fe entonces eso en cuanto a Adán y Eva por otro lado nada impide nada impide que en el Antiguo Testamento haya rasgos de los mismos recursos que utilizó Cristo en el Nuevo Testamento es decir, cosas como las que llamamos parábolas cuando Cristo nos dice la famosa parábola del sembrador dice, una parte de la semilla cayó al borde del camino otra parte de la semilla cayó en tierra sin mayor profundidad uno podría preguntar bueno, ¿y cómo se llamaba ese sembrador? y realmente cuando salió a sembrar ¿cayeron esas cuatro porciones de semillas en esos distintos lugares? ¿a qué hora del día y en qué día de la semana pasó eso? hombre, no tiene sentido hacer esa clase de preguntas es evidente que se trata de una historia absolutamente verosímil pero que nos da su riqueza principalmente por el tipo de enseñanza que trae eso es lo que sucede en el libro de Tobías eso es lo que sucede en la historia de Jonás se trata de lecciones preciosas que autores sagrados guiados por el Espíritu Santo nos presentaron es decir, la característica fundamental del profeta Jonás o la característica fundamental del libro de Tobías no está en cuál era la huella digital cuál era el número de pasaporte de Tobías eso no es lo más importante lo más importante es qué enseñanza nos deja esta historia esta narración esta especie de parábola qué enseñanza nos deja y esa enseñanza es absolutamente preciosa con el diseño empezar con el diseño